Resulta chicos que ya sabéis que soy un aficionado máximo acerca del mundo del desarrollo personal acerca de hacer eficiente mi rutina, de hacer mis hábitos los mejores y con esta persecución constante de estos hábitos, de esta rutina diaria perfecta se me ha ocurrido la idea de, coño, siempre en toda la vida ha sido como muy dicho el tema de que si tú quieres conseguir lo que una persona tiene, copia sus actos, copia su recorrido y en un punto llegarás a donde está él pensando esto se me ocurrió la idea de poder copiar, imitar las rutinas más extremas digamos de gente súper influyente a lo largo de la historia y yo creo que estaría muy bien hablar acerca de Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci para todos aquellos que no sabéis quién es lo tengo aquí apuntado pero es pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista obviamente estamos hablando de las personas más influyentes de toda la historia entonces obviamente que sea un tío súper, o sea un genio y la verdad es que estuve indagando más acerca de él, acerca de su creatividad, de sus hábitos, de sus rutinas y la verdad es que descubrí algo que me impactó bastante se trata de que Leonardo no era una persona en la cual tuviera una rutina normal era un poco extrema, de hecho os voy a contar por qué la mayoría de personas, ya sabéis que cuando tenemos un largo de un día, pues un día completo llegan por la noche, las 10, las 11, las 12, las 9, depende de la hora de cada uno se echa a la cama, se despierta a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, a las 10 bien, esto se llama la rutina de sueño monofásica porque es una sola fase de sueño Leonardo da Vinci tenía una rutina polifásica que quiere decir que son varias fases de sueño y dirías tú, oye Sergio, pero esto quiere decir que esas 8 horas de sueño se las repartía 3 horas aquí, 2 horas aquí, 3 horas aquí no, no, él lo que hacía era hacer 4 horas despierto hacía un parámetro de 20 minutos, una pequeña siesta luego hacía otras 4 horas, luego otros 20 minutos, otros 4 horas, otros 20 minutos lo que equivale a un total de 2 horas al día vale, esto ya sabemos que va a ser una locura o sea, no sé realmente la viabilidad de esto, si es funcional o si realmente es productivo pero la cosa es que lo vamos a probar, la cosa es que va a ser algo que es bastante guay y que vais a verme a mí sufrir o experimentarlo al menos, si va a ser algo curioso aparte de eso tenía otros hábitos que ya lo iréis viendo a lo largo de este vídeo así que quédate hasta el final, espero que te guste la idea y nada, os voy a ir contando algo del día a todo esto y vamos a ver qué tal empezamos con el reto a las 7 y 54 a las 8 nos acabamos de despertar así que en principio, ahora mismo tengo 4 horas despierto hasta las 12 de la mañana para poder, bueno, para poder hacer mi día y después sería una asista de 20 minutos y después otras 4 horas ¡Buenos días chicos! ahora sí, mucho más despegado, con mucha más energía y bueno, hemos empezado ya con el reto ya os visteis la intro, quedándonos un poco acerca del contexto para ponernos un poco en contexto acerca de lo que es este reto yo sé que va a salir un aprendizaje de este reto y es que no todas las rutinas son para todo el mundo yo eso ya lo sé, pero sé que muchos de vosotros no lo sabéis y muchas veces os pensáis que por hacer las cosas que hago yo o por hacer las cosas que hace cualquier otra persona que veis en internet vais a conseguir sus resultados o vais a conseguir estar en ese punto donde está esa persona entonces con esto quiero un poco demostraros que hay muchas cosas que hace la gente y que realmente no funciona como tal como os he dicho antes en la intro este señor, Avinci, tenía una rutina de sueño un poco especial lo que os he contado, de la rutina polifásica a diferencia de la monofásica que es la que hacemos nosotros, el resto de personas se encarga de hacer 4 horas de estar despierto 20 minutos de siesta 4 horas de estar despierto 20 minutos de siesta de esta manera lo que provoca es pues eso, lo que he dicho antes entonces, vamos a aprovechar la mañana vamos a hacer ya un montón de cosas lo que toque, me he organizado un poco lo que toque hacer el día pero claro, al dormir 2 horas en todo el día tengo el triple de tiempo entonces ahí como me he dejado un montón de huecos muertos de haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras porque es que de verdad que no sé lo que hacer y eso chicos, así que nada, vamos a desayunar vamos a aplicar algo hoy os digo que no voy a hacer ejercicio al final yo creo que Da Vinci no creo que hiciera mucho ejercicio en su época o hiciera algún deporte en general de todas maneras luego lo investigaré ir investigando a lo largo del día a lo mejor me ponga alguna película de Da Vinci algún documental o lo que sea para un poco entrar, empaparme en lo que es el sentirme como él pero bueno, eso chicos acompañándolo luego de este día porque va a estar súper guay y vamos a hacer mil cosas ¡ay! vale chicos ya he acabado de... estoy organizando el podcast que he estado grabando y ya bueno, ya estoy organizando el vídeo así que nada, son las 12 como veis aquí las 11.55 a las 12 voy a empezar a dormir hasta las 12.20 así que eso, me voy a poner el arma lo que mi duda es ¿me cambio de ropa? ¿no me cambio de ropa? yo creo que me voy a quitar la... no me voy a cambiar de camiseta simplemente pero el pantalón me lo voy a dejar porque no me... es muy cómodo este creo que tampoco para 20 minutos me va a faltar mucho yo creo que es que no me va a faltar ni que me cambie la ropa así que eso me voy a cambiar la... la... esto me voy a poner la camiseta me voy a poner la... me voy a echar a la cama y voy a intentar conciliar algo de sueño a ver que tal oh... las 12.20 justo cuando yo diría que los últimos 3 4 minutos han sido los únicos minutos en los cuales he estado dormido he conseguido dormirme los primeros 15 era una fase en la cual de primera he estado ultra despierto los primeros 5 estaba diciendo pero cago aquí tumbado cago aquí tumbado luego poco 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 digo estoy relajado estoy relajado cada vez más... cada vez más metido cada vez más metido hasta que al final los últimos... lo que digo los últimos 6 ya estaba completamente cago o sea estaba aquí boca arriba tumbado súper súper descansado así que nada vamos a despejarnos un poco vamos a lavarnos la cara voy a volver a ponerme a suave el jersey que tenía antes puesto y esto sigue que hay cosas que hacer y os voy contando más cosas madre mía vale terminamos segundo bloque del día segundo bloque de trabajo y no me he movido o sea después ha sido comer he comido pasta que lo ha hecho con mi hermano y me he sentado en esta mesa y no he parado de trabajar hasta ahora que son las 4 y 17 ahora mismo aquí lo vais a ver ahora a las 4 y 20 me toca dormirme así que va a tocar echarse otro descanso de 20 minutos vamos a ver como va reflexionando el cuerpo de momento me encuentro bien me ha cundido y luego os cuento un poco más porque no me da tiempo a contar lo que quiero contar pero luego os cuento un poco más porque saco un par de conclusiones que creo que os van a gustar bastante voy a aprovechar a escuchar un audiolibro ahora estoy volviendo a escucharme el de Principles de Lory Dalio que yo creo que es una locura así que nada aprovechando estos momentos me deshago fuera aprovechando a la hora fresca ya que no puedo salir por la cuarentena y voy a escuchar un poco audiolibro así que eso a los días vale chicos 8 y 40 hora del siguiente nap del siguiente descanso así que nos despertamos a las 9 estoy flipando o sea esto es súper súper extraño ahora se va a venir lo bueno que es la parte de trasnochar así que bueno os voy a ir contando me voy a echar el nap y luego os veo él es un peliculón 0 y 59 la 1 de la mañana me veis con capucha voy a proceder a hacer bueno la parte más difícil de reto donde estoy ni mentalizado o sea ahora mismo tengo mucho sueño aunque no lo parezca la verdad así que eso voy a intentar dormir un poco voy a intentar descansar un poco va a ser en el sofá porque voy a aprovechar de estar en el salón trabajando aquí un rato ya que es el mejor sitio donde puedo estar tantas horas por la noche sin mostrar a mis padres levantándome de un lado para otro así que os veo luego van a ser duros para tocar ahora donde es que hemos estado este último bloque ha sido el bloque menos productivo de todos he visto esa peli de Elysium brutal brutal y eso chicos y luego me he puesto a ver un par de vídeos que tenía pendientes para ver y que quería ver antes de este bloque así que eso el siguiente bloque es muchísimo más productivo tengo ya planeado lo que voy a hacer así que vamos a meterle caña os veo luego chicos la 1 y 20 que empiece la fiesta vamos a abrir la mesa y vamos a trabajar go madre mía chicos ya está el día siguiente y vamos a hacer un poco de balance acerca en general del reto yo creo yo creo que la mejor forma de valorar este reto es un poco valorar si realmente es rentable si realmente es productivo si a mí me ha funcionado en algo tengo que deciros dos cosas uno el tema de dormir es absolutamente una locura realmente no sé si Leonardo en su época ha dormido básicamente por la siguiente razón uno como tenía la alarma para poder dormir solo 20 minutos y dos como sabía que habían pasado 4 horas y que tenía que dormir yo creo que era algo más como que hacía bloques de trabajo y cuando se cansaba se echaba una siesta rollo se tiraba en el sitio donde estuviera dormiría durante pues eso muy poco tiempo y volvería a despertarse otra vez a lo mejor habría momentos en los que dormiría de repente de golpe dos horas y luego estaría cinco horas luego golpes que dormiría dos horas una hora luego dormiría media hora y así como diferentes intervalos sabes a lo largo del día yo creo que esa es su forma como de dormir no 20 minutos cada momento cada cuatro horas del día no sé los que sepáis bastante este tema comentadmelo pero es que no llego a entender como él en esa época podía tener todo tan calculado sin tener ningún tipo de alarma y luego el segundo en cuanto al reto bastante guay en el sentido de la productividad en los primeros bloques porque me ha gustado el concepto que es lo que me va a quedar este reto el tema de separarme el día en bloques es decir hasta tal hora que es cuando me tenía que echar a la cama voy a hacer esta materia y voy a hacerla a fondo como única actividad descanso 20 minutos voy a hacer esta otra tarea como única actividad voy a descansar otro tiempo y luego voy a hacer esta tarea tal entonces al separarlo en bloques tan densos de una sola tarea hace que estés muchísimo más intensivo en esa tarea entonces yo creo que es algo que voy a hacer voy a hacer en rollo pues a lo mejor no bloques de 4 horas pero si bloques a lo mejor de 2 horas 2 horas y media y cuando acabe ese bloque de 2 horas 2 horas y media estar simplemente 10 minutos tomando la cama boca arriba descansando y sin mirar el móvil para no distrarme y que no se me pase más rápido ese tiempo de descanso simplemente relajándome y ya cambiando el mindset para la próxima tarea yo creo que eso es lo mejor que voy a sacar de este reto y que más me gusta pero aún no ha sido una locura en general o sea una auténtica animalada si lo queréis probar ya sabéis yo que no sé a por qué yo os lo he dicho vale vosotros sabréis lo que hacéis con vuestra vida así que ponmelo en los comentarios si habéis vivido alguna experiencia así si habéis hecho algo parecido espero que os haya gustado mucho este vídeo espero que os haya gustado gustado mucho este vídeo de probar rutinas de gente muy influyente y de gente que que realmente era exitosa en la vida y yo creo que luego podemos hacer mil cosas podemos hacer rutinas como por ejemplo rutina diaria de The Rock rutina diaria de de por ejemplo pues mil personas influyentes más tanto de la actualidad de ahora como de la historia y yo creo que puede quedar súper 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 guay así que eso chicos no me enrollo más espero que os haya gustado mucho ya sabéis darle like abajo podéis suscribiros al canal podéis apoyar a este canal dándole al botón de suscribirse y al botón de like uniendose a la familia de Atelier Student ya sabéis que tenéis los cascos los auriculares los Growbeats al 40% de descuento ahora así que darle caña lo tenéis en la primera descripción no falta ni que pongáis el código ya cuando metéis el link ya estáis con el descuento aplicado así que darle darle mucha caña a ese descuento y poco más chicos os veo en el próximo vídeo mil gracias por el apoyo y adiós te vigilo y haz el cambio adiós